Hola gente, hoy os traigo un pequeño vídeo de cómo overclockar vuestra pantalla. Es algo muy sencillo y rápido, y dado que me he comprado una pantalla secundaria por 15€, quería sacarle todo su potencial sin importarme mucho la longevidad de esta. Lo primero que debéis saber es la frecuencia nativa de la pantalla y hasta cuánto es capaz de llegar. Es decir, si os fijáis en el monitor BenQ, este tiene una frecuencia máxima de 60 Hz a 1920, es decir Full HD, mientras que el monitor AUG tiene una frecuencia de 144 Hz. Si os vais a las propiedades del adaptador de pantalla y presionáis en la lista de todos los modos, aquí podréis ver todos los modos que el adaptador tiene por defecto y si os fijáis hay algunos modos que sí admiten más frecuencia, como el HD que admite 75 Hz. Pero claro, yo no quería bajar la resolución de esta pantalla, yo simplemente quería subir frecuencia manteniendo resolución, ya que la diferencia de un monitor a otro es muy notoria. Entonces, si no tenéis ninguna opción de hacer esto en el adaptador de Windows, os podéis ir al software de tu tarjeta gráfica. Esto generalmente está disponible para AMD y Nvidia. Aquí os vais a la opción de display y elegir la pantalla que queréis modificar, y ahí vais incrementando valores de frecuencia poco a poco. En mi caso, yo puse 5 Hz más de lo que el monitor trae por defecto. Después de esto, me fui a la configuración de pantalla de Windows y seleccioné los 65 Hz. Entonces me preguntó que si quería mantener los cambios y como todo había salido bien, pues dije que sí. Después de ver que esto funcionaba, hice lo mismo en 70 Hz y luego en 75 Hz. Pero claro, tenía que comprobar si realmente esto estaba haciendo algo o no. Para ello, abrí en el navegador una página llamada testufo.com. Esta página te permite saber detalles de tu monitor, como la frecuencia de refresco, que es lo que nosotros estábamos buscando en este caso. Y como podéis ver, para la pantalla AUK, la frecuencia corresponde con la configuración. Así que veamos qué pasó con la BenQ. Parece que la configuración ha resultado funcionar. Ahora tenemos un monitor de 60 Hz funcionando a 75 Hz. Pero claro, esto ya me dio curiosidad de probar a cuánto podría llegar la pantalla. Entonces, lo que hice fue probar con 80 Hz. Así que añadí otra configuración de 80 Hz y me fui a la configuración de pantalla de Windows. Y cuando elegí la opción de 80, la pantalla se quedaba completamente en negro, sin tener la posibilidad de revertir cambios. Con lo cual esperé que pasara el tiempo y automáticamente volvió a la configuración anterior, que fue la de 75 Hz. Luego probé con 77 Hz y tampoco funcionaba. Así que por último probé con 76 Hz, aunque ya un Hz no iba a cambiar mucho. Pero parece que este sí podía funcionar. Después de esto, volví a UFOTEST y aquí sí, ya tenemos los 76 Hz. Parece ser que este será el límite de este monitor. Y bueno, la verdad que por 15 euros que pagué, tener un monitor Full HD a 75 Hz me parece muy buena compra. He hecho varias pruebas y ya llevo más de una semana usando el monitor así y todo perfecto. Así que nada, con esto me despido, espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Un saludo. ¡Gracias!